Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Reiden, todo vale Y como pueden ver amigos, estamos en su serie de los combates monotypes Y en esta ocasión vamos con el monotype de tipo bicho, vale, que por alguna extraña razón les hace mucha ilusión verlo Y algo que les quería decir es que Goodman va a llevar la vida esfera, vale, no va a llevar restos Aquí se me pasó ponerle la vida esfera, vale amigos Como pueden ver este va a ser el equipito que vamos a estar llevando Recordemos que las debilidades del tipo bicho son infinitas, por no decir que todas O sea el tipo fuego, con lo cual llevamos a Vodka, a Vodka Ron y a Goodman que nos ayudan contra los Pokémon de tipo fuego, vale Y también a Armstrong, llevamos los Pokémon de tipo volador también nos hacen daño Llevamos a la Pasudona y a Goodman, los de tipo roca a Kokoro y a Fekir Entonces pues más o menos fui viendo la manera de counter todas las debilidades que tiene este grupo de Pokémon Que la verdad son un huevo, eh Y a ver, no sé yo si voy a lograr ganar con este Monotype que es bastante complicado Pero ya saben que no nos rendimos y vamos directamente a los combates A ver si este Monotype lo puede lograr, yo creo que sí realmente, porque tiene muy buenos integrantes A pesar de que pues son Pokémon bastante débiles, o sea no débiles sino frágiles Y bien amigos vamos directamente al primer combate y Dios, que pedazo de... ¿Qué le voy a hacer a este equipo amigos? Ustedes díganme wey Lo tiene todo wey, encima lleva dos Pokémon Uber como lo son el Vaxcalibor y el Snizzler Bueno, eh... ya les digo yo que esto no pinta nada, nada bien, ¿sabes? Yo creo que voy a empezar con Goodman más que nada para meter el hachazo a Petro, ¿vale? Porque no me fío de entrar con Fekir, wey ¡Ay Dios de mi vida, wey! Yo no puedo creer la suerte que... bueno, no suerte sino... Últimamente me está tocando contra jugadores que Dios de mi vida traen super equipos Saben jugar super bien y tal Que bueno, realmente creo que es lo que más disfrutan ustedes, ¿no? Que juega contra rivales que son buenísimos A que juega yo aquí contra un noob que le meto un 6-0 en un abrir y cerrar los ojos, ¿sabes? Pero Dios de mi vida ¡Ay Dios mío! A ver si le apura a seleccionar a sus Pokémon, ¿eh? Porque la verdad ya se está tardando bastante Supongo que las están diciendo así como de... Pues la verdad es que aunque sea un Pokémon de tipo... Digo, un Monotype de tipo bicho Está bastante bien conformado, ¿eh? Eh... dudé bastante si meter a Ribumbi Pero creo que me convenía más la pasudona No sé, ahora que lo pienso sí me convenía más el Ribumbi, ¿verdad? Un booster más estaría bien Pero pues nada, amigos, en lo que va comenzando este video Me gustaría invitarlos a que dejen su like, se suscriban y le den a la campanita Y discúlpenme si se me empieza como que a roncar la voz Pero es el segundo video del día que voy a grabar, ¿vale? Porque me atrasé un poquito con los videos y Dios de mi vida A ver, va a empezar con Backscalibur, ¿vale? Pues me vino excelente empezar con Goodman Porque como yo le meto un hachazo a Petro a ese estimadísimo Backscalibur Ya les digo yo que no le va a hacer absolutamente nada de gracia ese Backscalibur Con lo cual, lo más probable es que vaya a cambiar Supongo que el güey pensó que iba a... A empezar con otras cosas Bueno, pues One Hit Cayo, ¿sabes? Pues miren, así de una, ¿sabes? Ni siquiera ha comenzado el combate Mi pinche estimadísimo Cleavor ya se chingó un Pokémon Uber, güey Soy más rápido de base que un Backscalibur La verdad es que ya no me acuerdo, ¿eh? Bueno, pues aquí está demostrado que pues sí, ¿no? A ver, vamos a ver a quién le saca ahora Que la verdad lo acabo de meter un pequeñito Y verdadero aprieta este güey Porque es como de, ¿qué me vas a hacer ahora? Vale, pues Skarmory Esa es una muy buena cosa que me podía llegar a hacer Eh... No sé si... Bueno... No sé qué hacerle Creo que lo mejor aquí va a ser meter a Fekir, ¿vale? Porque lo más probable es que este güey me empiece a meter rocas Y todo ese desmadre, ¿no? No me acuerdo si Skarmory aprende a despejar en esta generación Porque, o sea, yo sé que en octava lo aprendía Pero no me acuerdo si siquiera si era en octava O de... Lo tenías que traer como de Alora Vale, ok Y va con el plástico corporal Bueno, en fin Eh... Pues no sé si meter el volteocambio, güey No es mala idea meter el volteocambio Vamos a meter el volteocambio Y ya vamos viendo Es que lo estoy pensando bastante Porque puede que... Vale, excelente Porque puede que me meta rocas Y que yo sea más lento que él Y después voy a entrar O sea, voy a tener una entrada rocas Con mis Pokémon de tipo bicho Ok, me mete al Cinderace Bien, Cinderace Que vamos a usar el volteocambio Y le voy a quitar una posible foco usage, ¿vale? Y ahora que me mete al Cinderace Aquí lo mejor vendría siendo meter a Neil Armstrong Porque en teoría no me debería hacer absolutamente nada de daño Gracias a nuestra habilidad pompa, ¿vale? A ver, entonces Vamos a meter el Red Viscosa yo creo Porque no creo que lo deje delante de mi estimadísimo Armstrong Eh... Ok, me mete la vuelta Que en teoría no me debería de quitar nada de vida Porque soy un poco... ¿Cómo se llama? Eh... ¿Cómo les diré? Eh... Soy de tipo bicho Y bicho a bicho según yo Son compas, ¿no? O sea, no se den mucho daño O sea, no se den neutro Sino que se den poco eficaz Ok, va con el Skarmory Bien, entonces Si me mete el Skarmory Yo voy a meter ahora la Red Viscosa Y no voy a estar para nada mal ¿Vale, amigos? Bien Entonces Ahora de nuevo tengo que hacer un cambio Porque este wey puede tener inclusive un pájaro osado Uy, pues la verdad es que me pegó duro, ¿eh? Me acabo de dar cuenta del daño que me hizo Y sí fue demasiado daño, wey A ver, entonces Aún no es tiempo de Kokoro Ni de broma Kokoro lo llevo para barrer con autoestima ¿Vale? Por si no lo había dicho Voy a meter a Fekir Porque lo he dicho No me hace gracia que me vaya a meter las trampas rocas O todo eso Entonces, pues bueno Vamos a ver qué pasa por aquí Metemos a nuestro Fekir Y vamos a ver qué hace este wey No sé si irá de nuevo con un plancha corporal Vale, repite el plancha corporal Ok Eh, no sé yo si tirara Yo creo que aquí la jugada más segura es tirar un giro rápido ¿Vale? Porque lo he dicho Si me mete trampas rocas Bueno, llevará trampas rocas ahora que lo pienso Ahora es cuando Mira, wey Como me salga esto mal y me meto a la trampas rocas Pues me voy a estar lamentando Porque aquí la jugada más segura era meter el estimadísimo giro rápido Y ustedes dirán ¿Por qué? Y es que si era más lento que él Sacaba yo las rocas Me iba a ser más rápido Y después podía tirar el voltio cambio Y tal y entrar en ¿Cómo se llama? En turno limpio con otro Pokémon Vale, de nuevo le volvemos a leer la jugada Metemos el voltio cambio Eh, vale Lleva botas ese de Cinderace ¿Vale? Porque no se bajó la velocidad ni nada Entonces, vamos de Ahora con nuestro estimadísimo Kokoro Y no sé si inclusive teracristalizar a Teratipo Tierra Para que en dado caso Que me meta Skarmor y matarlo Bueno, pues aquí se puede barrer Se puede llegar a venir una barrida Eh, vamos con la bocajarros ¿Vale? Porque no me fío de fallar el estimadísimo avalanche Y va a valer vergamo esto Ok, nos cargamos al estimadísimo guonejo Con lo cual Vamos a subirnos el ataque físico En un nivel gracias al autoestima Uy, ¿saben en qué no pensé? Que el desgraciado de Snidler es de tipo veneno Con lo cual le voy a pegar poco eficaz con el A bocajarro, ¿vale? Pero bueno Creo que de momento este primer combate Lo tenemos bastante controlado A pesar de que tiene un equipo buenísimo este brother Ok, me mete al Snidler Lo que temía yo Y es que Snidler tiene el... El acróbata, ¿vale? Entonces, pues, tenemos un problema por aquí De hecho, Snidler que me puede hacer bastante daño De hecho, ¿eh? Uf Pues inclusive yo creo que lo que mejor me viene aquí Es sacrificar a Cocoro, amigos Porque no quiero perder turnos En que este güey se empiece a bostear y tal Lógicamente que... Uy Como pega, ¿no? Como pega, ¿no? Poco eficaz y lo acabo de desmadrar Pero lo que no está escrito es desgraciado de Snidler Casi, casi explota otra cosa Aparte del globo de Helio A ver Lo malo Es que ahora se le activa El... El liviano, ¿vale? Con lo cual va a ser más rápido que yo Tengo prioridades Ahora que lo pienso no traje prioridades Uf No sé qué hacer aquí realmente Porque creo que me conviene dejar vivo a mi estimadísimo Cocoro Que por cierto... Ah, vale Dije, güey Nadie se está bajando la velocidad, güey Pero este lo lleva... O sea, vean El guonejo lo lleva con botas El Skarmory vuela El pinche Snidler con el globo Helio, güey Bueno, en fin Aquí voy a terminar metiendo a Fekir Yo creo que sí Sí, que se vaya bajando las defensas y tal Después le puedo meter a la Pasudona Y matarlo, ¿vale? Bueno, que de todas maneras Me puede llegar a barrer este estimadísimo Snidler ¿Sabes? Porque... Porque sí, vale Aguantamos una Acrobata Ojalá y tuviera Life Orb o algo así, amigos Pero pues no va a ser el caso O sea, a mí... O sea, es que yo lo que tengo miedo Es que con el Garra Nociva ese de mierda Se me active algún estado alterado, güey Y me quede yo dormido, paralizado O algo así Y es que eso sí me va a joder lo que no está escrito Por eso tengo miedo, amigos O sea, vean un combate Por eso banearon a este desgraciado, güey Porque un combate que lo teníamos Presumiblemente ganadísimo, güey Solo por la pura Hax puedo llegar a perder Y o sea, la presión que te mete un puto Snidler No es ni medio normal, güey Bueno, en fin Pues ni siquiera me la juego A que vaya yo a fallar el puto... El puto zumbido Va con el Garra Nociva lo dicho Y a ver, güey Por favor, que no se te activen Los estados alterados de mierda Por favor, güey Por favor, güey Por favor, no Por favor, no ¡Sí! Bueno, está bien, está bien, está bien Está bien El veneno está bien, amigos O sea, dentro de lo que cabe está bien, ¿vale? Porque voy a poder matar a Snidler Y es lo único que yo quería, güey Porque como me hubiera llegado a dormir O a paralizar... Bueno, paralizar no podía Como me hubiera llegado a dormir Sí me hubiera jodido demasiado Porque ya después verás tú Con qué iba a aguantar los ataques de este güey Bueno, vamos con Kokoro de nuevo Y ya de aquí vamos viendo qué hacemos, ¿vale? Porque en teoría el puto Skarmory Pues debe de tener daño por rocas al menos ¿Sabes? El pinche... El Ninetals de Alola Pues va a tener daño de rocas Y aparte, si te la cristalizo Y le pego con el estimadísimo Avalanche La verdad es que puede hacer bastante daño A ver En teoría está ganado este combate A no ser que tenga muy, 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 muy mala suerte ¿Sabes? La suerte es lo que me puede llegar a joder aquí Lo que no está escrito Vale Pierde eso Y... A ver Igual y hasta me termina desmadrando este güey Gracias a su... ¿A su cómo se llama? A su plancha corporal Porque siempre me ha estado tirando plancha corporal Y como me tira un plancha corporal Ya les digo yo que no me va a hacer Absolutamente nada Pero nada de gracia Bien Pues teracristalizamos al teratipo roca No sé si tendrá pájarosado Es que no sé qué se llevará, güey Está muy raro No tiene otra cosa más que plancha corporal Con el desgraciado Skarmory Pero bueno, vamos a pegar una avalancha con esta Con lo cual debería de quitarle Eso estuvo cerca Tengo robustez imaginaria, amigos Eso es lo que ustedes no sabían Que yo traigo robustez imaginaria Dios de mi vida, eh Y yo así de... Creo que le puedo quitar demasiada vida Y no sé qué Y güey, le quito dos de vida ¿Sabes? Y bueno, estuvo bien que le tiré la avalancha Porque si no hubiera tenido un daño de casco dentado Y me hubiera chingado pero de una, ¿sabes? Va con el respiro Ok Y bueno, yo creo que ya es momento de barrer No, o sea, ya te di mucha vida a ti, compañero Ya me hiciste sufrir demasiado Ya es momento de que entre Y bueno Solo entró mamá y ni siquiera me hizo... Ni siquiera me hizo falta barrer, ¿sabes? Solito se retiró Bueno, pues vamos a un segundo combate Que está fuertísimo este monotype, eh Y bien, amigos Vamos directamente al segundo combate Y Dios sé, güey Es que, o sea Cada equipo peor que el anterior, eh Creo que por ahí me puede llegar a joder Y de hecho Qué bien lo que lo trae Igual ya te empiezo Ya sea con Kokoro O con Goodman Bueno, voy a empezar con Goodman, ¿vale? La verdad es que fue súper cómico En el combate anterior Como el Max Calibur entró Dijo Hola a Dios Y a la chingada, ¿sabes? A ver Cosas que no me gustan por aquí Va a ser ese dragapulto O sea Yo ya estoy pensando a futuro Cuando entro con mi estimadísimo Hiracross Y ya no me permiten la barrida, ¿sabes? Pero me da mucha risa Que en el combate anterior Yo así de, bueno A ver Ya, ya jugaste Ya me quitaste bastante vida Mi estimadísimo Hiracross Ahora sí te va la mamá de los pollitos Ok Entra con Skarmory Bueno, pues Este va a lo que viene, ¿sabes? De una Ni siquiera se lo piensa A ver Como lo más probable es que tenga casco dentado La verdad es que ni siquiera me importa Meter el hachazo Petro ni nada Vamos de una con Fekir Uy Lleva un anti-spinner Lleva un anti-spinner Bueno, la verdad es que este creo que sí me va a ganar, eh Ya lo pensé bien Y este tiene mejor equipo que el anterior, güey Porque este tiene un anti-spinner Que vendría siendo el Dragapult Eh... Girobola Girobola porque me va a meter a Dragapult Girobola porque me va a meter a Dragapult Ahí está Dragapult Ahí está, amigos Que le acabamos de hacer la... La... ¿Cómo se llama? La lectura excelente Porque le voy a quitar bastante vida Ya que Dragapult es un Pokémon rapidísimo Ahí está Y tengo el robustez Con lo cual aunque me tire un llamarada Y lo que tú quieras Lo voy a aguantar Lo único que me jodería es que me queme Mira, por favor, Dragapult No me salgas con mamadas, Mary Jane No me salgas con mamadas, Mary Jane Vale, encima es vidasperico Con lo cual Adiós a este Dragapult Excelente, amigos Bueno, pues miren Nos acabamos de quitar a nuestra más grande amenaza del camino ¿Vale? El costo que tenemos Es que ahora para sacar rocas Creo que ya no vamos a poder, eh Porque... Encima estamos a un PS, güey Con lo cual... Uf, amigos Tuve que sacrificar las rocas, güey Por matar a Dragapult Sí, porque ahora lo que entre Va a ser más rápido que yo, güey Igual yo sí me hubiera servido Aquí teracristalizar Ahora que lo pienso Porque ahora me va a tocar Convivir con las rocas Todo el pinche rato, güey Todo, todo el rato Uf, es que no Es que voy a ser más lento que él, güey Ahí está Ojalá y no me matara, güey ¿Quién no me va a matar, güey? ¿Quién no me va a matar El puto Skarmory? Mierda O sea, esto es a lo que yo voy Que ahora ya no puedo sacar yo rocas No sé si él lleva a despejar O qué lleva Bueno, la parte positiva Es que yo puedo meter rocas de nuevo ¿Sabes? Vamos con la araña pasudona Pero es que ahora todos mis Pokémon Tienen entradas limitadas ¿Sabes? Solo tienen, creo Cuatro entradas Si no estoy mal Y eso si no nos hacen Absolutamente nada de daño A ver Eh... Trae al Excadrill Pues voy con volteocambio, ¿vale? Si me mete el Excadrill Pues ya valió ver... Digo, pues ya valió verga ¿Verdad, güey? Ay, mierda Y lleva giro rápido encima ¿Sabes? Uf Bueno, pues aún tenemos a nuestra araña Digo, a nuestro pinche Volcarona, ¿vale? Que es el que nos puede llegar a ayudar aquí Lógicamente además que no se va a efectuar este volteocambio Y yo creo que voy a tirar el... El Energy Bola, ¿vale? Y es que, o sea Si todavía tuviera... Si tuviera despejar Podríamos hacer algo Pero como tiene giro rápido Pues ya mamó, güey Va con el avalancha Espero aguantar, güey Aguanta, aguanta Lo que voy a aguantar, güey Uf, pues me acaba de joder más de lo que yo esperaba esa chingadera, ¿eh? Me acaba de joder más de lo que yo esperaba esa chingadera Bueno, aquí si meto a Kokoro La verdad es que podemos hacer cosas bastante buenas, ¿eh? Ay, Kokoro Que me tienes que salvar Y es que no recuerdo si lleva a alguien que vuele o levite A ver, eh Ah, pues lleva al puto Skarmory Vamos con desarme, ¿vale? Por si acaso deja... Por si acaso meta al Skarmory Pero ya les digo yo que este combate está muy perdido Creo que no debí de haber... No se me ocurrió que después me iba a quedar con las rocas, güey Ay, mierda Y es que lo he dicho O sea, todavía si me hubiera metido a otro tipo de cosas Hubiera podido hacer algo, güey Pero no O sea, yo puedo meter las rocas ahora Pero... No, no lo forzo a tirar un despejar, güey O sea, 100% va a ser O giro rápido O giro rápido No me puede hacer otra cosa Y yo giro rápido O giro rápido Mierda, y lo deje encima, güey Uf, bueno, pero la verdad es que le acabo de quitar demasiada vida Chaleco, asalto Avalancha, cabeza de hierro Ok, en teoría lo debo de aguantar Y en teoría me lo debo de cargar de otro desarme, ¿no? En teoría, mira Como no me lo cargue con esa vida Va a estar feo Supongo que me va a meter a Skarmory Pero ahora yo ya no puedo volver a entrar con mi estimadísimo Heracross Por eso les digo que me jodió lo que no está escrito este brother, güey Me jodió lo que no está escrito Bueno, espero que al menos le quite el casco dentado, güey Vaya chidi Ok, bueno, pues le voy a poder meter al menos dos desarmes Que no me van a ayudar de mucho Bueno, creo que sí podía entrar otra vez con mi estimadísimo Heracross, ¿eh, güey? Va con púas Ok, no mames Encima me va a llenar el campo de mierda, güey Uy, pues como no haga algo aquí con Volcarona No voy a hacer absolutamente nada, ¿eh? Amigos, ya se los estoy adelantando yo Vamos a seguir a desarmes porque no puedo hacer otra cosa Eh, soy yo, aquí le quite menos vida Sí, sí, sí Pues tú meteme ir a las de púas Que yo no puedo hacer nada Y es que lo sabe Por eso me está metiendo toda la merduzca posible ¿Creen que pueda remontar esto? Yo creo que ni de broma remonto esto, amigos Ni de broma Y es que, por ejemplo, ahorita se va a tirar el respiro Y ya va a recuperar toda la vida, güey Lo único que me podría llegar a salvar Es que ahora meta un golpe crítico, güey Sí, es que no me conviene sacar a Jiracross Porque, miren Da igual Si saco a Jiracross, güey Ojalá le metiera crítico Mierda, no le meto crítico, güey Bueno, rem... Uy, peor tantito, güey Y yo remolino Uy, peor... Bueno, realmente no Porque ahora puedo matarlo, por ejemplo Si entra Goodman, yo creo que me lo cargo Si entra la Pasudona, creo que me lo cargo, güey Entonces, pues tampoco tenemos la... Bueno, y justo entra el puto Neil Armstrong, güey Pinche Neil Armstrong A ver, voy a ver De momento creo que no hay nadie más rápido que yo, güey Con lo cual, pues, no estamos tan mal, ¿sabes? A ver, eh... Ok, vamos a recuperar un poquito más de vida con los restos Y no sé si se va a limitar a tirar a remolinos O qué va a hacer este estimadísimo... Skarmory Eh... Bueno, yo voy con el hidroariete ya de ya ¿Sabes? A ver si me lo puedo cargar Vale, excelente Al menos nos vamos a cargar al Stalmory, amigos Al menos al Stalmory nos lo cargamos Dios, pero bueno Ya nos metió toda la mierduzca que él quería Y es que ahora lo malo es que a mí me hubiera gustado Entrar con el... Con el Volcaron adelante de este güey Para poder bostearme, ¿vale? Porque ahora a ver si encuentro un Pokémon Con el cual yo me pueda bostear, güey Y no metí la red viscosa Porque si no estoy mal lleva a Dragonite que vuela El Snorlax, pues, es bien pinche lento, güey Y el... Bueno, igual y para Armarouge Sí me pudo haber llegado a servir ahora que lo pienso Pero bueno, Armarouge no me hace nada Mi estimadísima araña No sé, amigos Tengo mis dudas de qué va a pasar por aquí Ok, va con Excadrill Dios, eh Igual si me hubiera venido bien el red viscosa Porque ahorita hubiera sido más rápido que Excadrill Vamos con el Hidroariete ya de ya Va con el Avalancha Ok, aguantamos Bueno, pues, nuestro estimadísimo Neil Armstrong Que está haciendo de todo Porque ganemos este combate grande Neil Armstrong Y de nuevo, no sé si me convenía meter la red viscosa Pero como dije, no voy a aguantar, güey Porque... A ver El puto topito no lo llevaba a Scars, ¿verdad? Es que no me acuerdo ahora mismo Siempre se me terminan olvidando los objetos Y como... Ya es como el sexto combate séptimo que juego en el día O sea, no solo de este video Sino del pasado, pues... Es como en plan de Güey, no sé qué estoy haciendo, ¿sabes? O sea, no sé contra quién estoy jugando y tal Eh... A ver, voy a ver qué le queda del Armarouge, ¿verdad? Bueno, pues, puya nociva, amigos Es lo único que puedo hacer, güey No sé si el güey se va a empezar a bostear Y miren, lo que sí me vendría súper bien es que lo llegue a... A envenenar Ok, va a atacarme ya de ya La verdad es que es de lo mejor que me pudo haber pasado Que me atacara Porque así evitamos que se empiece a bostear Y ahora, por ejemplo, puedo entrar con mi estimadísimo Goodman Y tirar un hachazo Petreo ¿Por qué? No... Porque creo que sé más rápido que él Y si no, pues... Ya... F, ¿no? Pero igual... No sé si me irá a matar de un solo golpe este Dragonite Con lo cual, pues bueno Vamos con el hachazo Petreo Y a ver qué pasa Vale, somos más rápidos, lo dicho Tiene el compensación Y aún así ven el pedazo de vida Que acaba de matar seguro, ¿verdad? En ese momento Cell sintió el verdadero terror Mierda, tú Seguro debilidad Uf Pues aquí sí que me acaba de... De sorprender bastante Mira, la parte positiva es que le meto roca, ¿sabes? Ay, Dios de mi vida, güey Creo que está perdido esto Cabeza de hierro Ok, ¿por qué no te bosteas la velocidad, güey? Bueno, pues la acaba de cagar, güey Necesitaba bostearse la velocidad de este brother Porque ahora con mi estimadísimo Volcarona Puedo entrar porque tengo las botas, ¿vale? Y... Pues puedo preñarme a este estimadísimo Dragonite, ¿sabes? Sí, 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 sí A ver, ¿qué le queda? Le queda el Snorlax Eh... No me la juego Pues voy a tener que ir con el Terexplosión, ¿sabes? Yo supongo que un Terexplosión me lo cargaré, ¿no? Porque si no, pues F Vale, excelente Nos cargamos con golpe crítico un Dragonite La verdad es que el golpe crítico lo veo bastante innecesario No creo que me haya ayudado en absolutamente nada Más que nada porque pues le estaba nada de vida Y el Terexplosión cuando no estás Terexplosión Siempre va del tipo Al... ¿Por qué me metí a armarouge, güey? Eh... no sé por qué me metí a armarouge Pero yo voy a tirarme un Danzaleteo Y a... y a Terexplosión, ¿vale? Porque... Uy... Bueno, no Porque, o sea, si me tira con un cañón armadura Es que dije Me va a pegar neutro con el cañón armadura y con Stab Pero igual tiene energy bola Pero bueno, voy a ser más rápido que él Entonces creo que esta es la jugada más segura, ¿vale? A ver, puede que nos llevemos los dos combates Con el estimadísimo Monotype de tipo bicho este La verdad es que lo veo un poquito bastante complicado Porque encima Snorlax defiende muy bien por la parte especial Si fuera... Si yo supiera que es un Pokémon que no defiende por la parte especial Pues diría ya está ganado esto Pero está bastante complicado Igual si lo quemo con el cuerpo llama Puedo llegar a hacer algo Ok, soy más rápido de base que él Y nos vamos a subir la velocidad La... la defensa especial, ¿vale? Con lo cual nos va a pegar un poquito menos este desgraciado armadura Vamos a ver con qué iba Y va con cañón armadura Ahí está, amigos Es que cómo se lo leí, ¿eh? Es que cómo se lo leí, güey A la pelota Ok, es que güey, o sea, vean lo que me acaba de... Yo creo que... Vale, no, es crítico, mierda Es que lo dicho Si me hubiera pegado neutro Yo creo que ni de broma me hubiera quitado tanta vida Y es que... Aquí creo que no me va a... No me va a... Este... ¿Cómo se llama? A... Quedar de otra más que tirar el tera Explosión de tera tipo agua ya de ya, güey Porque... A ver, si me hubiera metido el crítico Y... Pegándome neutro Yo creo que me mataba O sea, yo necesitaba buscar ese... Poco eficaz como diera lugar, amigos Y ahora viene el bicho El puto Snorlax Y yo Y ahora viene el puto bicho El puto Snorlax, amigos Porque lo he dicho Deben aguantar bastante por la parte especial Vamos con Giga Drenados Porque quiero ir recuperando vida Aunque lo más probable es que ya esté caputa este combate Porque ya... Con Gira Cruz ya ni contamos Porque por las púas y todo eso Ya estamos desmadradísimos Se imaginan que una tera cristaliza Como a tera tipo agua o algo así Estaría buenísimo, ¿sabes? Y a tera tipo fantasma Ok Bueno, pues... Ni fu ni fa realmente Es lo mismo que si fuera de tipo normal, ¿sabes? Bueno, al menos que se tirara un maldición o así Eso sí que estaría feo A ver Es que yo lo que pienso es que Como tiene muchos puntos de salud De Snorlax Voy a recuperar mucha vida, ¿vale? Ahí está Recuperamos algo de vida Y va con golpe de cuerpo Ok, vamos a ver cuánta vida me quita Y... ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pero aún así no creo matarlo, ¿eh, güey? No creo matarlo de... Uy, y es que el puto Snorlax Suele tener cebo como habilidad, amigos ¿Lo llevará con cebo? ¿Lo llevará con cebo, amigos? Es que con cebo no le voy a pegar con... No le voy a pegar absolutamente nada con el Danza Llama, güey Pues ter explosión, ¿sabes? Y pegar con el Stap y lo más fuerte que podamos Pero no Creo que me va a terminar ganando solo por el aguante del puto Snorlax, ¿sabes? Por favor, mátalo, mátalo, mátalo ¡Se va a quedar a nada el puto Snorlax, güey! ¡No mames, güey! ¡No, güey! ¡No, no, 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 no! Creo que le hubiera tirado dos... Bueno Bueno, sí Sí, eran dos teleexplosiones de tipo agua, ¿sabes? Y creo que me lo cargaba Porque encima, como tiene restos, güey Pues, miren Sí, creo que dos teleexplosiones de tipo agua me lo cargaba, güey Bueno, pero no hubiera aguantado el... El golpe cuerpo, ¿sabes? O sea que nada Ganadísimo por mi brother Bueno, pues Combate que se decidió hasta el final Y que me terminó ganando por mi cagada del inicio Bueno, es que no sé si fue cagado o no fue cagada, güey A mí lo que... Bueno, igual ya hasta aguanto, ¿sabes? No, no aguanto Dije, igual ya hasta aguanto, güey Y es que era... No, pero es que igual No, no, no No tenía nada que hacer, amigos Me lo jugó muy bien Me mermó demasiado Todo su chingada... Bueno, igual, ¿saben qué es lo que estaba pensando? Que hubiera metido un segundo danza Leteo cuando estaba con Armarouge Porque iba a tener yo la defensa especial a más dos Y me iba a quitar mucho menos vida Porque en el primer daño Me pegó mucho Porque fue crítico E ignoró que me había subido la defensa especial en un nivel Sí Ahí estuvo el error, amigos Pues igual y si pudimos haber ganado este combate Pero igual, o sea Es suponer mucho Es que es mucho easy Porque igual easy Él tenía energy bola y me pegaba súper eficaz Pues nada, amigos O sea Bastante complicado, ¿eh? Pero da igual, ¿sabes? Los combates estuvieron bastante entretenidos Buenos y divertidos Que es lo que uno espera en esta sección, ¿sabes? No voy a ganar todos los combates Y, bueno O sea, la verdad es que estuvo buenísimo, ¿eh? Lo que sí me sorprendió Fue Armstrong aguantando ese avalanche de un Excadrill, ¿sabes? Así que pues nada, amigos Espero en verdad que les haya gustado este video No olviden dejarse un like Suscribirse Y darle a la campanita Y recuerden, amigos Seguirme en Twitter Porque ahí subo Cuando va a haber torneos La clasificación de la Liga Paradox Y demás anuncios Ahora sí, amigos Nos vemos en otro video Adiós, Mr. Twix Cuídense, guapos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!